¡Bienvenidos! ¡Soy todo! ¡Tenemos mucha fiesta! ¡Viva los moros y cristianos de Molina! Pues aquí hemos llegado hasta la Plaza de España en Molina de Segura, porque hoy sigue siendo un día interesante e importante para los moros y cristianos de Molina de Segura, que sí que existen y más fuertes que nunca. Aquí estamos con su presidente, porque es una persona que es José Antonio. Rodri, buenos días. Buenos días. De momento todo con éxito, el pregón, la embajada, increíble. Espectacular, sí. Una frente a flores. Al final, muchos nervios, porque al final son muchos nervios los que hay, pero el pregón salió excelente, con Paco López Mengual, como siempre, divertidísimo, y la gente le encantó. Y luego la embajada que le hicimos ayer, pues bueno, ya la pudiste seguir. En Tader, y aparte que la repetimos muchas veces, porque así comprendemos mejor cómo comenzó Molina de Segura. Exactamente, es la historia real de lo que pasó aquí en Molina de Segura. Que no solo es fiesta como hoy, sino es la historia de Molina, que la queréis llevar siempre viva y representándola. Bueno, cuéntanos, José Antonio, ¿qué estáis haciendo hoy? Bueno, pues hoy es un almuerzo miguero, un almuerzo miguero de hermandad. Hemos invitado a todas las asociaciones de vecinos a través de interbarrios. Algunas han venido y están aquí con nosotros para disfrutar de lo que es la fiesta de moros y cristianos, que al final es convivencia entre todos. Bueno, vamos a conocer a protagonistas hoy, porque atención al sábado que viene. Importantísimo, ¿qué pasa este sábado? ¿Prepararse? Ya estoy temblando, ya estoy temblando. Al final son 20 grupos, hemos dividido el desfile, 72 filas que van a salir. Y bueno, hay algunas sorpresas que todavía no vamos a desvelar, pero las vais a poder ver en el desfile. Atento, el mejor desfile de la historia de moros y cristianos aquí en Molina y Segura, próximo sábado, 8 de la tarde. Verlo en directo aquí en las calles de Molina y Segura, Avenida de Madrid, Calle Mayor. Y por supuesto estará en directo también en Tadel Televisión. ¿Vas a ser el Emilio, Manuel? Bueno, es que sí se llama Manuel. Bueno, muy emocionante, la verdad que sí. Cuando salí elegido de mi cávila y mi hija y yo, muy emocionante. Cuando nos dijeron que vamos a salir de mí, es favorita. ¿Y la barba es para los moros y cristianos o es tuya habitual? 50, 50. Ha dejado crecer, ha dejado crecer. El sábado por la tarde, el desfile de los moros y cristianos de Molina y Segura. Que es muy bonito y se pasa muy bien, muy a gusto. De la mencionada caballeros y damas del CIS Campeador, que estuvo aquí Molina y Segura. Sí. Bueno, tú tienes un papel importante. Vaya pendiente. Gracias. Mira, mira, mira. ¿Qué os parece? Bueno, cuéntanos. Pues... ¿Cómo estás pasando? Muy bien, muy bien. Disfrutando a tope. Y bueno, nos queda otro fin de semana, pero este fin de semana es estupendísimo. ¿Abandeerada? No, dama. Ah, dama. 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 A ver, hay una diferencia entre dama y abanderada. ¿Abandeerada qué diferencia hay? La abanderada porque ellas tienen su protagonismo y su papel, la abanderada, y yo soy la acompañante del... ¿Adelantado o no? ¿Adelantado? Adelantado. Adelantado. Es que hay que familiarizarse con los términos. Hemos visto a Manuel, que es el emis y su favorita. Sí. Y aquí los cristianos... Con su dama. Adelantado y su dama. Y su dama. ¿Y cómo se vive como dama dentro de las fiestas? Muy bien. Chulísimo. ¿Se siente protagonista? Sí. Aparte que la gente ya hace ser protagonista. Y luego el gran desfile que estamos promocionando también hoy. Un desfilazo. ¿Qué traje va a llevar? Vamos de guerreros. Solo puedo decir eso. Ahora sí, abanderada. Ni más ni menos. Aquí la tenemos de este año 2023, que también pertenece a una cávila, a los mudéjales de Muley. Alufe. Alufe. Que fue muy protagonista en el origen de Muley en el Segura. ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Bien. Muy emocionada, la verdad. Es muy bonito porque todo el mundo te arropa, te apoya y ya está. Hemos visto desde... Te hemos visto en la ofrenda de flores. Te hemos visto siempre guapísima. Cuando te ves al espejo así vestida de abanderada, ¿qué piensas? ¿Qué tienes por la cabeza? Que es un momento que tengo que disfrutar y que tengo que pasármelo bien. Bueno, ahora eres abanderada. ¿Algún día puedes ser también dama? Bueno, dama no. Favorita. Favorita, favorita. Sí, sí, pero todavía me queda. Paso a paso, ¿no? Sí, sí, poco a poco. Vamos a hablar también con la persona que está aquí haciendo... A ver, cuéntanos. ¿Qué ingredientes estáis usando? Pues a ver, estamos haciendo las migas típicas murcianas. Entonces, pues los ingredientes son salchicha, blanca, longaniza, tocino fresco, por supuesto, cosas verdes como de la región murciana, los pimientos verdes, las ñoras. La ñora es importante. La ñora es muy importante. Y entonces ahora estoy ya reservando el aceite que ya lo tenemos hecho y enseguida vamos a hacer una masa. Cuando tengamos la masa hecha, empezamos a desmigarla y al final le añadimos todo esto. Vamos, y salen unas migas extraordinarias. Bueno, es que decís que eres una persona que te encanta ayudar a los demás, porque vemos uno trabajando y los demás mirando. Sí, bueno, es que eso, bueno, es típico, ¿no? No, pero verdaderamente cuento con un equipo de ayudantes magníficos. Tengo gente que me hace aire, gente que me lleva el protocolo, gente que me trae cerveza. La verdad que solo no estoy. Y nada, aquí contribuyendo con la cávila UAMIR para que, en beneficio de las fiestas, y que si alguien luego se quiere arrimar y tomar un platico de migas, estáis invitado. ¡Os habéis invitado siempre! Ya lo han visto fraternales aquí. Y mándale un saludo a la gente. Un saludo muy grande, venir a las fiestas de aquí de Molina, que son maravillosas. Pues sí, ya ha aparecido por aquí la favorita, Susana. Muy buenos días. Buenos días. ¿Has dejado que lo preparen todo? Bueno, aún queda un poquito. ¿Te has dicho ahora voy yo? Ahora voy yo, claro. ¿La resaca del sábado? Del sábado y del viernes. Tenemos que ver con tu corona de favorita. Sí. Además, nos han dicho unos trajes que vas a llevar increíbles para el desfile. Bueno, para mí son preciosos. Espero que al resto de gente le guste también. ¿Estás mentalmente preparada para lo que viene? ¿Va a ser nuevo para ti? Sí, sí, es nuevo y es una experiencia increíble. Todavía lo estamos asimilando y como lo estoy viviendo con mi padre es más emocionante aún porque es una experiencia muy especial y aparte vivirlo con tu familia es más aún. Padre e hija, qué bonito, ¿eh? Sí. ¿Lleváis bien normal la vida real? Sí, somos uña y carne. ¿Qué le podemos decir a la gente que por qué es tan importante participar en la fiesta de Moro Cristiano? Porque es revivir la historia de Molino. Nuestro pasado y son unas fiestas muy bonitas, unos trajes preciosos y al final pues he vivido una experiencia única de nuestros antepasados. Si queréis vivir un desfile increíble tenéis que verlo. Si lo veis en la tele, genial, pero en persona va a ser alucinante. Os invito a venir el 7 de octubre. ¿Aulla o no aulla el Rey Lobo? Buenos días. Buenos días. ¡Aú! Ahí aulla el Rey Lobo. Ya vemos aquí la alegría. Uno que está ya ahora mismo con el teléfono. Casi, casi, casi. Pero aquí hay alguien más avanzado ya. Ha madrugado. Es profesional. A ver. A ver, Rey Lobo. Buenos días. Buenos días. Tú ya has empezado el primero. Ya es el que más ha avanzado ya. Ahí está. Mira, publicidad te está haciendo. Ah, mira, 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 mira. El Pacandré. Mira, mira, mira. De la casa. El próximo programa de cocina. Aquí tenemos. Ya lo he hecho. El Arquiñano. El Arquiñano de Molina. Hice 15 programas de cocina. Pues nada, hay que volver a la gente que nos está viendo y diciendo, vamos a hacerlo de nuevo. Cuéntanos los ingredientes que le has metido ahí. Pues de harina y agua solo y sal. Y ya está. Las migas de toda la vida. Y luego de complemento. Llegan ajo, piñora, salchicha, loganita, lo típico. Madre mía, ya está entrando hambre. Vais a hacer tres, por lo que veo, ¿no? Una, dos. Cuatro, cuatro. Cuatro. Hay que alimentar bien a los vitos. Hombre. Ay, ay, ay. Y a vosotros también. ¡Viva el Lodo Cristiano! ¡Viva el Lodo! ¡Viva el Lodo! Pues aquí llegamos también a otra de las migas que tienen que hacer hoy, con los huestes de Fernando III, una mesnada. Buenos días, el más jovencito. Sí. ¿Cómo te atreves ya a hacer aquí esto para tanta gente? Porque soy familia de campo y, bueno, he hecho barbacoas. Ah, sí, o sea que ya lo llevas en la sangre. Sí. Mira, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos. Eso, el tocino. Ahora mismo está... ¿Qué habéis echado? ¿Molleja? No. ¿Tocino? El tocino está concentrado. A ver, explícanos, explícanos. Explícanos vosotros porque está concentrado. Al cocinero no lo puede entretener porque si no, no lo van a salir bien. Se aplica bien y dice, yo no quiero hablar, estoy cocinando. Sí. Bueno, que es que maravilla ver ya la cantera, la gente joven ya aquí dando caña. Ese es el futuro de las fiestas de aquí de Molina, el futuro lo tenemos aquí. De padres e hijos estamos viendo incluso el ejemplo que hemos visto con el emidio y favorita. Qué bonito, ¿no? Tener a la familia. Toda la familia metida, sí. ¿Qué es lo que a ti más te gusta de esta fiesta de Morro Cristiano? Pues me gusta el vivirla, pero lo que más me gustaría es que la gente de Molina se uniera. Porque esto es para todo el mundo, que no es solamente una fiesta, nuestra es para todo el mundo. Y me encantaría que lo vivieran ellos con nosotros y que esta fiesta cada vez se hiciera más grande. ¿Verdad que sería como decir, vamos a revivir la historia de Molina? Efectivamente. Al final es la historia interpretada, ¿no? Efectivamente. De alguna manera. Y bueno, y lo que viene de desfile, estamos aquí diciendo a la gente desfile, desfile. Bueno. Estela, lo que viene. Bueno, tiene que salir todo el mundo a verlo porque eso va a ser algo para recordar toda la vida. A la historia. Claro, claro. Y cada año nos vamos superando y cada año nos vamos esforzando mucho. ¡Viva la fiesta de Morro y Cristiano! Otro protagonista de esta fiesta de Morro y Cristiano es Molina de Segura 2023. El adelantado cristiano. Rafael, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Contento? Muy contento. Hemos visto que triunfastes ahí en la embajada. Sí, fue un sitio, un momento muy chulo, me lo pasé muy bien. Los compañeros, muy entretenidos y arrepentido. Bueno, y al final vos viste a conseguir, según la historia, de que Molina de Segura sea cristiana. Sí, sí, efectivamente, ya Molina. Negociaste bien, negociaste bien. Ya Molina hasta marzo va a ser cristiana. ¿Cómo vive un adelantado estas fiestas por dentro? Pues muy bien, preparamos mucho todo el año, con mucha ilusión, mucha faena, hay muchas cosas que no se ven detrás. Mucho trabajo, sacrificio, tanto yo, los compañeros, federación, mucho trabajo, muy bien, pero se vive, yo lo recomiendo. Una de las cosas más difíciles que quizás sea cuando tienes que hacer la embajada, ¿verdad? Hay que aprenderse bien el guión. Sí, bueno, el guión que yo tenía era bastante corto, pero bien. O sea, al final te diviertes ensayando también con la gente, entre Gandileja y Bambalina, como se decía antes. Y ha estado muy bien, a mí me ha gustado mucho. Os invitamos a todos, a todo el mundo, todo el que quiera, tanto en directo o en televisión. Os esperamos, gracias. Ahí está, en directo en los dos sitios, Rafael, en la calle o en tu casa. Esté donde estés por redes sociales, ya lo saben, a través de... ¡Tabertv! ¿Cómo se decía Molina de Segura? Molina de Seca. Molina de Seca, y lo lleváis las camisetas también. Molina de Seca. Molina de Seca, Molina de Seca. ¿Cómo es la fiesta? Ya lo vemos aquí, ¿estáis felices, contentos? Muy contentos, muy felices de rememorar una parte de nuestra historia, nuestro pasado, asociado a la fiesta, y muy bien. Bueno, a ver ese grito, hay un grito especial que tiene Molina de Seca, Molina de Segura. A ver, cuando cuente tres, atentos. ¡Molina de Seca!